Una vez más, con sentimiento para todos los seguidores, esto es Ramón Villalba y su conjunto, con amor. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde es la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar, y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, la suerte que ya no quiere volver. ¿A dónde está, dónde está el corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿A dónde está, dónde está el corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿A dónde está el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar, y se va como todo se va. Como el agua del río hacia el mar, y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, la suerte que ya no quiere volver. ¿A dónde están, dónde están los besos que supimos dar? La brisa que llegaba desde el mar, ¿dónde está, dónde está el corazón? La brisa que llegaba desde el mar.